El entierro de nuestro amigo Maximino Romano Cruz, conocido como Don Chimino Romano de la Comunidad del Pueblo. La Comunidad de la Comunidad del Pueblo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 que lo conocieron y lo trataron como amigo, encontraron un amigo en él. Nosotros como hermanos consideramos que fue el hermano con un amor sincero para todos sus hermanos y para todas sus amistades, para sus hijos. Fue un hombre muy honesto, muy responsable, correcto en su vida. Fue un buen ejemplo para sus hijos y espero que todos sus hijos lo recuerden por el ejemplo bueno que les dio. Yo sé que todo individuo tiene en su vida dos desarrollos. Un desarrollo, como lo dijo el padre en la Eucaristía, material, que muchos nos preocupamos por crecer intelectualmente, otros crecer políticamente, otros crecer económicamente. Pero hermanos y amigos, todo eso queda. Porque ese es un crecimiento horizontal. Yo tuve dos meses con él e insistí en que él necesitaba crecer verticalmente, o sea espiritualmente. ¿Por qué? Porque ese crecimiento espiritual es lo que nos va a llegar a acercar a nuestro Salvador Jesucristo. Estoy seguro que sus pecados, que no fueron tan grandiosos, tan grandes, tan ofensivos para el próximo, para el hermano, serán perdonados. Y lógico es, Jesús dijo, él ha venido por los enfermos, por los pecadores. Estoy seguro que ahorita está gozando de ese bendito banquete que Jesucristo nos dijo que iba a preparar morada para recibir a todos aquellos que seguían sus pasos. Por lo tanto, yo invito a todos los familiares más cercanos, su esposa, sus hijos y nosotros como hermanos, pues, a que tengamos esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que lo perdonará, pero que también le ha ganado un puesto en la gloria del Señor. Ahora le tocó a él, mañana puede tocarme a mí, no sé, ya esta mazorca está en los últimos granos. Los hijos de Pastoral. Los hijos de Pastoral Román. Ya nomás, varones sólo está Paulito y su servidoros. Pero tengo la fortaleza de entregar mi cuerpo y mi alma al Señor. Y que el Señor Jehová déjame su Espíritu Santo para que me acompaña día y noche y sea mi guardián y mi escudo. seguro que me defienda ante el enemigo y este lo tengo y dar mi vida enmendar mi vida para seguir creciendo espiritualmente no tengo más palabras creo que les puedo aburrir pero estoy seguro que en lo espiritual mi hermano está gozando y espero pues que nos encontremos en la vida eterna muchas gracias señores espero de que que Dios te haya bendito si ustedes van a ver la última vez aquí salen para arriba que van mirando que vaya saliendo y y y y y y y y y ¡Vamos! que te vaya bien para mí no ya para acá Para allá, para allá. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Está mal, hay que quedarse por acá. Estamos agarrando el lazo. Vamos a poner las flores ahí. Vamos, vamos, vamos. 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 La Flores. Vamos, vamos. La Flores. Amigos, solo quiero decirles de 47 años de amistad con Chimino la llevo en mi corazón gracias es un hermano para mi Chimino repito 47 años no quedan ahí aquí van en mi corazón gracias y ese amor de los romanos que me dieron también lo llevo en mi corazón a todos los romanos mi alegría era venir al polvo que triste venir hoy en esta comisión pero sé que Chimino solo se nos ha adelantado hasta pronto Chimino amigo y voy a decir una palabra y discúlpenla en una dificultad que yo tuve me dijo no la cague si la estoy cagando Chimino gracias también aplausos aplausos Gracias.